momento creepy grotesco del gameplay parece una familia muerta el niño con un ojo fuera sabéis el nombre de este bosque como se llama pues aquí en este vídeo os lo desvelo todo empecemos desde el principio estoy muy feliz de poder compartir este vídeo con vosotros porque hay muchísima información vamos allá como ya os dije en otro vídeo comenzamos con este sueño donde mono ve una de las puertas de las fauces tengo muchas ganas de saber si esas puertas están en little nightmares 2 no creo yo personalmente no creo pero me puedo equivocar como ha pasado en otros vídeos es esa cosa roja de la televisión alguien me puede explicar qué es eso la verdad que no consigo verlo por más que lo intento mono despierta en la zona del bosque este no es un bosque típico de disney no sabéis cómo se llama este bosque oficialmente se llama un banda y nanko que por cierto me encanta es un bosque increíble un bosque siempre nos da la impresión de naturaleza y libertad pero este no este parece muy claustrofóbico tenebroso parémonos un segundo para observar eso parece una cañería donde se lanzan los desechos la basura yo pienso que son órganos humanos o de animales no se sobras de la cacería o y el sonido de las moscas alrededor esta zona ya la conocíamos de la foto en esa foto donde metieron algo extraño al fondo pero esta vez aquí no hay nada este a eso usaremos los materiales del lugar para conseguir avanzar al principio será fácil y después poco a poco se irá complicar las manivelas y las cajas son un clásico en este videojuego para seguir avanzando observaremos alrededor porque si algo está claro es que no llegamos al otro lado os acordáis de esta imagen tanto en el tráiler como en las fotos de bandai han esos zapatos y el cuervo cuidado con los cuervos que más adelante avisarán al cazador nos han cazado ahí está la primera trampa pues habrá que usar algo para activarla por ejemplo un zapato esas trampas son del cazador seguro al ver los árboles no os ocurre algo antes tuve una sensación rara con los árboles pensé que era casualidad que se parecieran al cazador pero no no es casualidad mirad esto da la sensación que el cazador siempre nos está observando mirad ese agujero que parece la máscara del cazador esto banda y bueno en este caso tarsier estudios lo interactuamos con el ambiente para coger un palo un palo fijaos de nuevo en esta imagen el árbol que simboliza al cazador entramos por la ventana en una cosa hey os suena ese cuadro de que os suena de que os suena es de little limers 1 o es del dlc queréis saberlo pues suscribiros y darle un likeazo porque fijaos la información de calidad que os traigo ese cuadro es del dlc mirad las imágenes me encantan los guiños entre el mundo de las fauces y el actual little nightmares 2 escuchad esa música esa música que nos recuerda a little nightmares 1 buenísimo esta zona está llena de sacos y en su interior hay tejido de algodón me gustaría saber de dónde sale todo ese algodón para que lo quieren otro misterio más de little nightmares o qué escena más bonita esa dulce melodía que se oye es six con la caja de música me encanta maravilloso ahora buscamos algo para entrar donde está así si encontramos el cuchillo de cortar el chuletón de bueno pero error se nos parte otro hacha otro pedazo de hacha esto sí ahora tengo el poder un momento esperad lo que yo imaginad que sois six entra un tío con la cara tapada con un hacha en vuestra habitación y no le conocéis de nada decidme qué vais a hacer vosotros sois 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 si sois así se si por ese lo que nos solo no no comentado, pues aquí arriba os lo dejo momento clave del gameplay en el que todos nos preguntamos pero que mierda se han fumado estos de Little Nightmares pero esto que es osea que es esto aquí ya se rompen todas las teorías probables que podamos tener es una especie de familia cenando en modo maniquí pero parecen como disecados por el cazador y al niño le sale algo del ojo Dios, todo muy grotesco muy creepypasta ahora nos olvidamos del hacha y nos hacemos amiguitos porque necesitamos colaboración como veis en este Little Nightmares se comunican con una especie de sonidos para poder ayudarse aquí es donde vemos una mezcla de cosas muy significativas máscaras brazos y piernas como los que hay en el hospital de los maniquís que veremos en el trailer o más adelante el cazador será el encargado de cazar cuerpos y entregarlos al hospital podría ser ahora Six se siente rara realmente está realizando las funciones que hacían los gnomos los buenos gnomos de nuevo cuerpos colgando y moscas alrededor avanzamos con Six que lo controla la inteligencia artificial confirmado por los desarrolladores a pesar que ellos mismos a veces se equivocan y dicen que este juego es cooperativo en la página web no os liéis no es cooperativo confirmadísimo que a Six lo va a controlar la inteligencia artificial bueno y esta señora que os parece será casualidad que todos los espejos están rotos o quizás la dama estuvo por aquí os acordáis antes cuando os dije que para qué querían tantos sacos de algodón bueno pues misterio resuelto aquí están creando una especie de humanoides si esto es muy muy raro la mano hace fuerza por eso le cuesta a mono coger la manivela pero a la vez están en su interior llenos de algodón con la inestimable ayuda de Six tendremos que subirnos al animal o cuerpo podrido lleno de moscas para coger la llave pero ese saco nos recuerda algo que hemos visto antes tenemos la llave somos libres libertad bueno no aún no continuamos bajando para llegar al lugar donde usaremos la llave para continuar Six vuelve a hacer esta vez sus funciones de gnomo con una caja gigante sinceramente pensé que no serían capaces de moverla es inmensa yo creo que necesitan tres o cuatro gnomos para moverla pero bueno llegamos ahora a una zona llena de pieles de animales muertos donde parece el lugar donde el cazador prepara los animales y quizás los humanos para disecarlos para crear más tensión en el juego incluyen el sonido del latido del corazón del cazador tipo el juego Dead by Dead Light solo los que jugáis conoceréis la referencia vamos poco a poco caminando y conseguimos abrir la puerta pero el cazador nos oye corremos y caemos ok otro misterio resuelto os acordáis de la pregunta que os hice antes pues confirmado que esto se trata de restos de animales o humanos tripas y sobras sabéis mucho de Little Nightmares ¿estáis seguro? pues seguro seguro que desconocéis muchas cosas pero yo en estos pedazos de vídeos de arriba os lo explico todo la dinámica de esta parte es ir escondiéndonos detrás de las cajas este nos disparará destruyendo las cajas y tendremos que seguir avanzando ahora nos esconderemos debajo de la zona para que no nos vea aquí nos damos la mano para avanzar juntitos que bonito nos agachamos pero el cuervo nos delata gracias a la alta hierba no nos ve menuda tensión ¿os imagináis la tensión que tiene que ser jugar esta parte? estoy deseando bueno avanzando a la vez que el cazador esto es terrible bouff entra entramos en un agujero por fin y llegan los minions que os ha parecido este pedazo de gameplay por favor dejadme vuestra opinión personal sobre este gameplay os leo manada os leo muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 ¡Cube ya!